Bueno, a ver, hemos conseguido mejorar la posición a la que veníamos, hemos conseguido estar por encima de 20 metros, que es el objetivo que me pongo siempre que compito, estar por encima de 20 metros. La serie ha sido más o menos regular, entre 1970-1980, con ese 20-19 que se me ha escapado, pero me voy con ganas de más, me voy con ganas de más, porque sé que puedo, sé que puedo más y tengo este mes de julio para demostrarlo e intentar clasificar para el Mundial.